¡Buenas! Comunidad YouTube, aquí tal, cruzando la cámara con mi amigo Fabián. Saludos. Gusto, gusto, gusto. El jugo Ebol, el Nacional de Chile, quedó puesto... 45. Muy bien, ahora vamos a pasar con el deck. ¿Pasa con el deck? Bueno, yo jugué al principio 3 Ebol. 3 Huestelo. Porque, ¿cómo se llama el Mono en esta orilla de Barça? Partir con este Mono es el mejor, para todos. Jugué 2 Nahacho nomás. Y un Ingeniero. Porque no 3, porque de repente los Monos se te quedan trancados de la mano. Y de repente hay que robar una, la trampa o lo que sea para robar, para no quedarte pelado para el próximo turno. Jugué 3 Diplos, 3 Vulcanos, y un solo Cerato. Porque este Mono, lo que pasa es que cuando mata a uno busca un Evolutino o un chico. Pero, simplemente, en vez de jugar 2 y 2, porque este Mono se puede romper el lado de atrás. Y al robar uno, al robar uno de estos tu pierdes el combo. Dice 3 y 1. En la Magia jugué y 2 más. Se me olvidó. Jajaja. Buena. Así. Esta fue la última decisión. Jugué 3 Buscadores. Jugué 2 and 1 Checklist. Y tres Obhors. Jugué hasta acá. Una Soul Charguen. Dos dualID. Y tres League. Y tres livelas. No más Soul Charg. Pa' qué? Porque al final estaba jugando 2, pero a última hora decidí hacer espacio para los Max C, así que jugué una. Y los Max C sirvieron más que una Soul Charging. Porque Max C es parar un combo o robar cartas. Jugué dos fiendiches. Muy buena carta. Jugué dos guardas. Tengo la Singularity, que es la que gana. La que gana. Una Break to Skin. Una Torrencial. Una Otombre. Una Warning. Una Compulsor. Y una Mirror. Yo quiero jugar Depresion. Porque de repente tenía que sacarme de los monos grandes. Pero en la Presion en realidad hay que sacarse de todos los monos. Y aparte las manos se podían parar con los... Con los... Con la Soul Charging. Ahí se rejue de tres lagias. Que es el boss del mazo. No dos, porque realmente en una ciudad irá hasta el cuarto lagia para poder rematar. Los Dolkas. Que eran los que paraban las manitos. Paraban todos los combos. Paraban a los dragones. Y un Zonda que nunca lo diré. Nunca, nunca. Puriante. No servía de nada. Bueno, el mono es tenerle bueno. Pero... El momento para usarlo era para hacer lagia a Dolka. Nada más. Una Stinson Night. El Ragnacero que es el mono de la temporada. Muy bueno. Un 101. Que bueno que nunca lo tiré. Ese mono lo tiré Galeta a pesar de que creí que era terrible balo. El dealer que tampoco lo tiré. El copo y el maestro que eso que tampoco lo tiré. Si lo único que tiré fueron esos monos. El 101, el Tincho y el Ragnacero. Y eso. Hubieras cambiado algo de la lista. Si igual. Si igual. Y se cambiaba Galeta ahora. Pasamos con el ultimo que es el Zayde. Tal es como que hubieras cambiado. Hacerme espacio en el extra para buenos D3 no va. Un par de monitos D3 para rematar. ¿Y el Mind deck? No hay Mind de Zaydear con esta. Excelente. Dos DIGGrow. Era la última opción poner Vayler o DIGGrow. Pero el formato estaba DIGGrow. No estaba ahí. ¿En serio? Si. No estoy bien. Dos. Dos Twisted. Bueno. Los Skill Drain. Los Coliseum. Una de estas. Para Yardje. No tenia Zaydear para Yardje. Solo una de esas. Una fisura. El macro. El azul. Para los que juegan con 70. Luego de Worked. Vamos a Olchi. Rayquiver. Insectos. Darward sirve para todos. Dos en match para Dragón. Y... El próximo para Artefacto. Y para... ¿Cómo se llama? Huyen. ¿Pero cómo se llama? A pesar de que Artefacto igual te salga la magia de trampa. Se comen esta. Y... De evitar que te coman las demás trampas. No. ¿Sabes? No. Eso más que nada fue lo que juegues. Algo decir sobre el campeonato. Algo sobre el match. Algo decir. Eh... Super difícil. Super difícil. Ah. ¿Todo difícil? Super difícil. Que muchos, muchos mazos partían con... Por ejemplo, me tocó contra un Blackwing. Que partió con ala esta. Y yo tenia 5 atrás. Y partió con un menos 5. Y contra un Darward. Partió con una Slay. Que yo envío atrás. Ya. Y me tiró virus. Dijo trampa. Y de nuevo me hizo un menos 5. Que fueron las dos. Una de las veces que perdí. La otra igual me salvó. Digió para ganar contra el Darward. Todas las anécdotas del torneo. Bueno. Un mandárselo a alguien. Eh... A todos los que están acá. A todos los que están acá. A todos de la quinta región. A Lego. A Kevin. A todos los que están allá. Y decir que la quinta región se esforzó la letra en el torneo. Y todos los de la quinta región quedaron bien. Para la mayoría. Que Santiago no en Chile. A todos los que están acá. Muy bien. Hasta aquí llegué a Dios Profero con comentarios y suscribirse. Esto ha sido Fabián con sumazo de golfo. Fabián Ramírez. Fabián Ramírez. Adiós. Adiós.